¡No! ¡No ponen multa! ¡No ponen multa! ¡No ponen multa! ¿A ver quién está? Caballero, ¿cuál es su nombre? Pide su nombre Pocanegra 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 Efectivos policiales e integrantes del Serenazgo de Tarapoto intervinieron este jueves a un poblador que expendía productos que pertenecerían al programa nacional CaliWarm Alimento exclusivo para el consumo de los estudiantes de las instituciones educativas estatales. El intervenido ofrecía la mercadería por inmediaciones de la cuadra 6 del Girón Alonso y Alvarado en el barrio Comercio en Tarapoto. Según los comerciantes de la zona hace dos semanas se instaló en dicho lugar para ofrecer dichos alimentos por lo que dieron a conocer a las autoridades. de toda manera nosotros ya lo tenemos muy bien identificado al señor si en este momento no lo detienen igual la policía va a dar con él a través de su identificación porque lo tenemos ya plenamente antes de ingresar a la dependencia policial aseguró que los productos los traía desde su chacra ubicada en la localidad de Churuyaco. ¿Qué pasa? ¿Por qué está vendiendo productos? ¿Ah? ¿Está vendiendo usted productos de Caliwarma? No. ¿Tiene el sello de Caliwarma? Sí, bien. Ahí está. Eso lo tomo yo lo tomo yo lo tomo yo ¿Sí? Pero me estabas vendiendo ¿Cuánto está vendiendo? A cinco soles Tengo dos nomás cinco dos nomás también tenemos acá ponle acá Ahí está ¿De dónde viene usted? ¿De dónde viene? ¿Tengo dos nomás No, pero tiene ¿Cuál es su nombre? El señor ¿Cuál es su nombre? Se llame Enrique el señor pero no sabemos su apellido ¿Cuál es su nombre? Ya está ahí Ya está ahí Ya está ahí Ya está ahí ¿Qué enrique se llama usted señor? Ya está ahí Yo estoy de personas y me busca la vida No, no es cualquier cosa 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 No, no, no tengo más Es un viejo Es un viejo Es prohibido No, tiene bastante acá Mira lo que tiene Es un viejo Manifestó que la gente botaba los enlatados y harinas porque no les gustaba. ¿Viene de Lamas usted? ¿De qué lugar viene a vender acá? No, es que no puedo estar hablando más de ustedes. Yo me busco la vida, estoy diciendo. ¿Qué le distribuye a estos productos? A mí nadie me distribuye. Yo hago cambios nomás. Yo voy a pescar cualquier cosa. En la chacra, lejos. El poblador, quien dijo llamarse Enrique, fue trasladado hasta la comisaría de Tarapoto para las diligencias del caso. Enrique, se tope en la zona de la vida de Tarapoto para las diligencias del estudio. A la división de las diligencias del estudio en la zona de Tarapoto para las diligencias del gobierno de Tarapoto para los ветros. Gracias. Gracias.